¡Muy buenas blues y bienvenidos a un nuevo vídeo! Ojito a la noticia que os traigo hoy y que de momento no ha hecho eco todavía la prensa pero hacedme caso de que es una oferta jugosa y atención a lo que podría darse este verano y es que la guerra Paris Saint Germain-Barcelona quiere cobrarse otra víctima recordemos que esas hostilidades empezaron con el tema Berratti pasaron al tema Neymar y se ha ido produciendo incluso el tema Rabiot y el tema Dijon que todavía hoy en día sigue coleando esa guerra Fútbol Club Barcelona-Paris Saint Germain pero parece ser que no se va a quedar ahí Alkilayfi y Tuchel se han puesto en contacto el Paris Saint Germain busca portero y busca un portero de garantías y el portero de garantías que quieren es Marc-André Ter Stegen portero actual titular de la portería culé mi opinión considero que Ter Stegen está ahora mismo en el top 3 de mejores porteros del mundo sin lugar a dudas su etapa en Alemania fue una etapa rara porque fue una etapa en la que prometía pero luego resultaba ser un portero que tenía incluso demasiados errores incluso a la hora de jugar con los pies cosa que quizás le quitó algo de valor aunque ha demostrado que su paso por el Barça le ha consolidado como un grandísimo portero y actualmente es un portero imprescindible y un pilar básico en la disciplina del Fútbol Club Barcelona y es que está claro que tiemblan los cimientos en el Camp Nou si le quieren tocar una pieza tan básica como es la de Ter Stegen obviamente el Barcelona no está interesado en absoluto en ningún tipo de venta ni quieren oír ningún tipo de rumor acerca de la salida de Ter Stegen del conjunto culé pero el Paris Saint-Germain sabe que negociar con el Barça va a estar difícil y quieren ir prácticamente a por el portero van a ir por el contrato en el sentido de que van a duplicar el salario que actualmente cobra en el Fútbol Club Barcelona y Ter Stegen tiene contrato hasta 2022 cuando acabe esta temporada estaremos prácticamente a tres años de que finalice ese contrato tiene mucho contrato por delante pero hoy en día el tema de los contratos ya sabemos que si se respetan es un milagro la opción que maneja el Paris Saint-Germain para que le cuadren las cuentas con el Fair Play financiero es solicitarle al Barça en julio de este año cuando acaba la temporada una cesión por 30 millones de euros de Ter Stegen con una opción de compra obligatoria de 120 millones de euros la próxima temporada para que le cuadren las cuentas con lo cual Ter Stegen llegaría a costar 150 millones de euros al Paris Saint-Germain y se convertiría en esta forma en el portero más caro de la historia del fútbol Ter Stegen de 26 años, un 87 le ha costado al Barça 12 millones en su momento ha demostrado como digo estar en el top 3 de mejores porteros del mundo y el Paris Saint-Germain lleva mucho tiempo queriendo reforzar la portería porque no le termina de convencer a Reola entre ellos entre los que tiene actualmente Buffon obviamente con su edad está claro que tampoco va a durar mucho y sería un gran golpe de Alker Alfi al Barcelona un golpe que prácticamente dejaría al Barça temblando en la portería porque Zilessen ni mucho menos llega al nivel que está demostrando Ter Stegen el Barcelona ha dejado claro que no quiere traspasar al portero quieren convencer al portero de que no se vaya ofreciéndole una mejora salarial que en ningún caso va a igualar lo que quiere pagarle el Paris Saint-Germain y le ha pedido que diga públicamente que está centrado en el Barça y que en ningún caso está valorando una posible marcha vamos, que quiere que diga entre los medios que se quiere quedar en el Barça para que el Paris Saint-Germain se quite un poco del medio y demás sinceramente no creo que se haga porque Ter Stegen está muy feliz en Barcelona aparte el Barcelona si Ter Stegen quisiera marcharse nunca aceptaría una cesión con opción de compra obligatoria para facilitarle la venta al Paris Saint-Germain pediría el dinero inmediatamente y si no se remitiría a su cláusula y ahí se acabaría la faena pero bueno, es una información destacada que vería conveniente considerárosla y traérosla vosotros y quiero que penséis en comentarios y me digáis qué creéis al respecto si creéis que es posible que se haga o si creéis que finalmente se va a quedar en un simple rumor bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!